En julio de este año participé como líder de la delegación mexicana que participó en Sudáfrica en la competencia internacional de matemáticas. Esa es una competencia a nivel primaria y secundaria en la que participan muchos países, principalmente de Asia y de Europa del Este. Por primera vez México obtuvo medallas de oro en ambos niveles. En la prueba individual de primaria México obtuvo una medalla de oro a través del estudiante Mateo Latapí de la Ciudad de México. Y en secundaria en la prueba por equipos también ganaron medalla de oro. Yo participé en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas cuando iba en la preparatoria. Me fue bastante bien y gracias a eso me integré al equipo. Me comenzaron a invitar a preparar a los estudiantes. Primero yo comencé preparando a los estudiantes del Estado de Puebla que participaban en el concurso nacional. Y después me invitaron a preparar a los que participan en las competencias internacionales. Y a partir de ahí he ido a varias competencias internacionales como líder de la delegación, preparando a los estudiantes, viendo las calificaciones de los estudiantes con el jurado internacional. Eso es algo importante porque los estudiantes cuando hacen el examen en una competencia internacional, pues la hacen en español. Y el jurado que califica los exámenes no conoce o no sabe el español. Y uno tiene que explicarles el procedimiento de los estudiantes. Tiene que explicarle el proceso que le llevó al estudiante a la solución para ponerse de acuerdo con el jurado de la calificación de cada estudiante.